Dios le bendiga hermanos y amigos que me escuchan. Nuevamente aquí estoy yo, su hermana Disney, con un mensaje. Quiero compartir una palabra que el Señor trataba conmigo ayer. Quiero compartirla. Ayer el Señor me decía, ayer 11 de abril del 2018, el Señor me decía, ha llegado la hora de recoger el trigo en el granero. Bueno, esta palabra yo la he buscado en la Biblia, porque todo lo que el Señor habla está en la Biblia. La he buscado en Mateo 13.30 y dice, la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los cegadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Hermanos y amigos, yo quería compartir esto con ustedes, porque el tiempo del Señor venir por su pueblo ya está aquí. En cualquier momento, muchos dirán que han desaparecido millares, millares de personas, y eso seremos nosotros, lo que hemos entregado en nuestra vida a Cristo. Vamos a desaparecer en un abrir y cerrar de ojo, pero antes de que eso suceda, tiene que estremecerse la tierra como el Señor lo ha dicho. Viene un juicio sobre la tierra, que es el asteroide que va a caer, porque nuestros pecados han subido a la presencia del Señor, y ya Él no aguanta más. Dice la palabra en Apocalipsis 3.10, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto va a venir sobre todo el mundo. Esto no es sobre un país ni de otro. No, esto sobre todo el mundo. Porque el Evangelio se está usando como un juego. La mayoría de personas están jugando al Evangelio. Muchos hombres y mujeres están saliendo, levantan una iglesia, ah, yo soy pastor, sin el Señor haberlo llamado, sin tener unción del Espíritu Santo. Y están jugando con la palabra de Dios. El pecado está subiendo, ha subido a la presencia de Dios. Por eso el Señor ha determinado que viene este juicio sobre la tierra. Y si tú no estás preparado, si tú no estás metido en Cristo Jesús, que es el arca, lamentablemente vas a perecer. Y yo te animo en esta hora que busques del Señor Jesús, que entregues tu vida a Él. Porque lo que se aproxima, como lo dije en el otro video anterior, es algo grande, es algo temeroso. Nunca en la vida hemos visto lo que se avecina. El Señor nos lo está advirtiendo para que estemos preparados. Porque el Señor no quiere que nadie, ningún alma se pierda. El Señor viene pronto por su iglesia. Una iglesia limpia, fiel, que ha creído en el Señor, que no está jugando a ser cristiano. Una iglesia que se preocupa por el prójimo. Una iglesia que hace justicia. Una iglesia que le duele si el hermano ha caído, si el hermano ha fallado, que le da una palabra de aliento. Una iglesia que ayuda al pobre, ayuda al necesitado. Por esa iglesia viene el Señor. Una iglesia que no miente, que no adultera, que no fornica, que no tiene parte con el mundo. Porque estamos en este mundo, pero no tenemos parte en este mundo. Nuestro hogar está en el reino de los cielos. Está arriba, no aquí abajo en la tierra. Estamos aquí porque dice la palabra del Señor que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Estamos aquí para llevarle la palabra a otros que no conocen al Señor. Para alumbrar al que está en tinieblas. Para eso estamos aquí. Para eso no ha dejado el Señor. Y ya la hora de recoger el trigo está llegando. Si tú todavía eres una cizaña que está creciendo junto con el trigo. Porque si estamos en el mundo, la cizaña es, dice la palabra de Dios. Que según la parábola de Mateo 13, 30. Está en Mateo 13, del 37 al 42. Respondiendo, Él les dijo. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que las sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los cegadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se queman el fuego, así se hará en el fin de este siglo. Enviará el hijo del hombre a sus ángeles. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si todavía tú eres una cizaña, apártate, arrepiéntete. Ven a Jesús humillado y arrepentido de todo corazón y conviértete en trigo. Para que no seas echado en el fuego. Para que herede el reino eterno. Porque en ningún otro camino hay salvación. Solo en Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice en San Juan 14.6. Yo te pido que por favor reflexiones. Que esto no es un cuento. Esto no es un juego. Es algo muy serio. Y el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Arrepiéntete de todo corazón y ven a Él. Este Jesús dice la palabra en Hechos 4 del 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo hay salvación. No en ninguna estatua que no oye, ni ve, ni anda. No en ninguna imagen. Porque el Señor abomina que seamos idólatras. Solo a Dios se le da la gloria y la honra. Y solo por Jesucristo podemos llegar a Dios. Por eso Jesús vino a morir por ti y por mí en la cruz. A derramar esa sangre preciosa para que no la vemos en ella. Para que seamos limpios y seamos dignos de alcanzar el reino eterno. A mí no me importa que digan que yo soy una fanática. Que yo estoy loca. El Señor nos ha dejado para que prediquemos su palabra. Y dice en su palabra, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y por eso yo te doy esta palabra hoy. Para que tú la recibas. Para que te llegue a lo más profundo de tu corazón. Para que esa semilla de amor, de paz, de gozo que el Señor nos da crezca en ti. Que tú le abras tu corazón al Señor y te entregue de todo corazón a Él. Y Él te perdone tus pecados y puedas alcanzar la salvación. Yo te suelto en esta hora que reflexiones. Que te arrepientas de todo corazón. Que le entregues tu vida al Señor. Y si ya tú se la has entregado y aún sigues compartiendo con el mundo. Te sigues contaminando con la cosa del mundo. Que te apartes del pecado. Que te alejes de la cosa del mundo. Que son perecederas. Pero las cosas de Dios son eternas y para siempre. Aléjate del pecado. Cobíjate en el Señor. Humíllate ante su presencia. Búscalo en la intimidad. En el silencio de la noche. Donde nadie te ve. Busca al Señor en espíritu y en verdad. Y entrégale tu vida. Y si te has alejado, si estás frío. Pídele al Señor que te perdone. Y humíllate y búscalo nuevamente. Y verás como el Señor renovará nuevamente tu vida. El Señor te está esperando. El Señor es misericordioso. Y no quiere que te pierdas. Yo te exhorto en esta hora. Que reflexiones. Y que entregues tu vida al Señor. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga grandemente. Te dejo con esta palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!